¿Qué es el consumo de estos productos light? Otra de las dudas que hay con el consumo de estos productos light es a quién va dirigido, quién se ve beneficiado o quién podría consumirlos o quién no debería consumirlos. Prácticamente toda la población los puede consumir, sin embargo, insisto en que debemos evaluar o verificar cuál es el motivo por el cual una persona quiere consumir un alimento con menos azúcar. Si el objetivo es reducir las calorías que se están consumiendo porque se van a seleccionar otro tipo de alimentos como suele suceder con las bebidas, la gente elige tomar una bebida sin azúcar para poder consumir un postre y ya en la suma de estas calorías pues no rebase la cantidad que debiéramos consumir en un día. Otra de los motivos puede ser el control de peso o la presencia de alguna de otras enfermedades como la diabetes en donde el consumo de alguno de estos nutrimentos incluyendo las grasas y el mismo sodio pudiera complicar el desarrollo de otras patologías asociadas o de complicaciones propias de la enfermedad. El preferir alimentos o bebidas que han sido modificados en su contenido de azúcar, grasa o sodio puede beneficiar tanto a pacientes enfermos como a pacientes o personas que solo desean limitar el consumo de alguno de ellos por prevenir alguna de estas enfermedades. Es muy importante más que tratar enfermedades poder prevenirlas. Gracias por ver el video.